Este pedo a pinche, está ahí prollada, ¿no? Eh, no mames, están matando a uno con cada boleto. Sí, wey. El pedo no vas a agarrarle el pedo, wey. Por... tolgame la redundancia, ¿no? Dime por donde, wey. Ahí a donde estoy, acá a donde estoy. Yo veo una orden de Defend, wey, y aquí no te veo. Ahí está el izquierda. A ver, creo que veo al Roy o a Will Martin, wey. Aquí están los dos. Ahí está el Paco al frente de mí. Ahí está tú, ya te vi. Oh, te disto inmortal, puta. A huevo, wey. Bien, lego. ¿Escuchaste esa madre, wey? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué es el Paco? ¡Se cayó al lado de mí! ¡Y yo! Bueno, yo no soy long range, wey. Yo soy close range. Ok, 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 ok. ¿Quién eres? Tapes, ok. ¿Con concreto? No sé. No sé. Mira, estoy disparando, no sé dónde voy a arreglar. Venga, tú, me están disparando. Ya, bebé. Ya, lo chiqué. ¿Y él me tiene en un momento? Me están pegando, wey. Ya. ¿Qué? ¿Cómo perro? ¿Qué crees que no te estaba viendo? ¡Vam, gero! ¡Vamos! ¿Se pegaron? ¡Pinche papá! ¡Ay no! ¡Pua! ¡Ay yo llevo pinche! ¡Ay me pegamos! ¿Cuáles son los tíos güey? ¿Los hasta la izquierda? ¿Hasta la derecha pero? Yo tengo 33 kills Los kills son la... Hasta la izquierda son los puntos El que le sigue de la derecha Yo tengo 47 y tú tienes 20 Bueno ahí voy ahí voy ahí voy No seas malo No seas malo El tío apunto de hacer un cagadero güey Ándale puede estar Ahí venga revívenlo El tío es que tengo una heavy machine gun güey La gente no va a estar Ahí va a tener que... El tío... El tío es que... El tío es que la derecha es... El tío es que.... ...ele ya va a estar dentro ...puedes ir... ...algo en un besito... ...el y no hay que irse ¿qué haces? ¿por qué me haces? no no ¿me haces? ¿me haces? ¿me haces? Yo quiero usar mi pinche machine gun wey y no puedo, porque se atraviesan aliados y me quitan putos wey Sucks to suck Yica te co de pu puta madre Ya se le trae yo a él? No ya Me chingué como 4 si que iban entrando ahi wey A la verga este es muy pinche movimiento cuando salen todos los Si wey No, 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 este no son short range wey, esta es la heavy machine gun wey I don't know Lavar no? Ah no, no, esta no wey Me tiré el piso, me tiré el piso Ya no tengo balas, les voy a decir todo Mortal Reminder Mortal Reminder Un minuto Un minuto Abriotate un camicante con un cuchillo wey A ver si te llevas a uno Oh te muere putada, te muere putada Uy 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 Cuanto se ve esto el video? Simón A los cholo, a cagar al palo Ok Ya, me voy a mochar Brits, brutil Simón I can see No, 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 no No, 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 no O, 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 o Oh Oh En una lanza yo tengo unos pinches sapens y cabazones Tres Cuatro Lo que me da en la madre es el piqui y vos... Nort, 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 nort Buen día ¿Viste? Nort, norten Nos diste la orden, y dijiste get your asses when we were there, güey No, no. No, ni. No, no. No, no. No, no. I'm in the trench, I'm in the trench. Oh, qué buen tiro lo digo. ¿Le chingaron, era? No, qué buen tiro lo digo. No mames, wey, eso es como un pinche bastion, wey. El pego es que esta madre sí es super heavy equipment, wey. No mames, tiraron largo. No, no es por la máscara, es porque no veo. Oh, le quitó tres cabrón. Quítate al lado de mí. ¿Qué? Ah, me quitaron los puntos que aquí, me amé. Qué pendejo no se quitaron, solamente. Wow, you tap, you tap shooting. Mira, no tengo valor. Puedo. 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 No es un disparista, bro! Fucking shit. Bueno ya estaba bien puteado que bueno lo mataron. No juegan. Guero está describiendo. No mames, no puedo correr. O que si. No. Ok, pero no puedo correr pero puedo brincar. Because why no? Ah bueno. Unos por otros, pocos. Unos por otros. ¿Dónde andas, Roy? ¿Dónde andas, Roy? ¿Dónde andas, de verdad? Ok, cantamos esta vez, wey. Let's see how long the fucking takes them, ahora, wey. Ok, necesito encontrar un buen antes, Juan, wey. Ya está. ¿Dónde estábamos, wey? ¿Dónde? 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 Mal, 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 mal... Llevo 91 kilo. No mames, 39. Oh, me explotaron. brrrr oh siempre me pega 63 kills no vayas a ir no vayas a ir ah brrrr siempre me pega es que no me libera tampoco no voy a seguir hego el paul hego Agbal come help me oh la la pinche quenche voy a estar aquí y me puse la ira pinche barro hay tan un desmadre ahora si trago el bar para que veas ah oh no viene verga ya viene no viene verga y el gas se quitó un chino de visión we no viene verga ah y cante mhm ayy chupo eso pinta loca muy loca porque hasta aquí se lo quitó ah esta de bien me pegó que suerte de tuve que suerte de tuve es marcado en mí no tiene que verga no tiene que verga La verga, Roy. Ahorita que estábamos todos poniendo atrás, ¿cómo se llaman las cartas? Ahorita que estábamos, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Todo loco. No, 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 no. Me quedo aquí en trepa, ¿qué es lo que se sale putiza? Hasta aquí ya iban en trepa cuando llegaron mis libros, acabo de... Ya casi lo mantenemos en fútbol, ¿verdad? Ya casi lo mantenemos en el barrio. ¿Qué macho, negro? ¿Ya saliste? ��ar costumes eran extraños de la pintura, ¿verdad? la neta me estaban dando un tipo de disculpas por la gente que se lleva a mi barrio subiste 4 niveles por año de repente nada mas de ella para donde? para donde? para donde? a donde? a donde? a donde? a donde? mezcal el experience es por el tipo de squad por ejemplo ahorita tenemos a los gabachos la mezcla le esta colgada la mezcla le esta colgada que mal pedo yo probo ahorita este asi que si quieres si quieres seguir farmeando esto wey es nivel tenemos que meternos con un squad de los gringos ahora wey que vamos a jugar mas? pues nos que nos toque por ejemplo si nos tocan si nos tocan los gringos si nos tocan la central pues vamos nos quedamos en el mismo pato si nos quedamos en el mismo pato si trago la pinche mega machine gun wey no 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 esta todo abierto o que? no por el contrario wey nos quedamos en el mismo pato no es 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 El padre lo haré es parar hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tendente que ver el granadero. ¿Se realiza el granadero? No, ¿qué d*** con ese gordo de acá? ¿Por qué se pone tan suerte? I don't know I was never, I was never, I was, I was, I was, I was I was, I was, I was Wey, no mames en donde estoy, estoy enojete wey O sea, para ellos, no para mi What? Ay, wey No, 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 no De hecho, este es súper bueno para mi, wey, porque yo tengo una pinche que hay mechizas, wey Este es bueno, este es bueno, wey No, wey Yo me pongo ahí, wey Mi pelo es que no siguen atravesando aliados, wey No sé cómo le hace Cuando te comete ese tigre Sigue, 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 como va, wey Ajá, con mejores personas No, hago un móvil, wey, ya estoy de mayor expuesto, wey Cuando te comete ese tigre Ajá, pero no se come o brinca, porque lo habrá usado y no Con un lado blau Si no, no El ¡Gracias!